No, voy a hablar seriamente al respecto porque no es chiste. Conmigo, a mí me divierte discutir, me divierte divertirme, como vieron todos el otro día. Realmente estos 12 años del kirchnerismo fueron 12 años muy duros para nuestra familia y para el grupo Clarín, para Héctor. Héctor Mañeto, Marcia, Marcela de Noble, Felipe y toda gente de gran calidad humana que jamás utilizó el poder ni bajó línea en este canal para que se dijeran las cosas que había que decir, ni muchísimo menos. Mi padre fue enjuiciado junto a Héctor Mañeto en un juicio muy duro por calumnias e injurias, donde fue sobreseguido en todas las instancias. Los acusaron de asesinos y torturadores por haber obligado a Greiber a tener que vender papel prensa. Me acuerdo. Supuestamente lo habían torturado para eso. Mi padre es un santo. Yo vi llorar y vi sufrir a mi padre y a Héctor. Los vi llorar literalmente. Y a una de mis mejores amigas, Marcia, y a Marcela, que ha sufrido enormemente y es la dueña de este canal. El juego de la dueña y la no dueña está bien, pero yo quiero aclarar algo muy claro. A mí me educaron muy bien. Nunca en mi vida supe, hasta que tuve razociño, que teníamos quizás un poco más de dinero que otra gente. Nunca me lo hicieron saber, nunca lo supe. Me educaron con educación, austeridad. Me hice actriz, vivo de mi trabajo, me separé. Jamás en mi vida iría a pedirle plata a mi padre para... Che, papá, ahora me separé. No, no, no. Trabajo para vivir. Me pueden creer o no. Puedo estar aburriendo, discúlpame, pero es muy importante. No, no, me estás aburriendo. No, te creo, sí, olvidate, porque conozco además un poco la historia. Bueno, es muy importante y me han creado de una manera muy ética y aunque quizás yo pudiera tener el poder, que no creo en la palabra, porque para mí el poder es el poder interno. Mi ex marido no tiene un peso y no tenía un peso. Nació en el Conurbano y llegó a ser Ministro de Cultura tres veces. Lo único que tiene es lo que yo le pagué ahora con el departamento, que era en el poder interno. Porque alguien puede ser muy poderoso, pero no ser poderoso. Es que, a ver, nos van a sacar del aire, creo, en un momento, digo... Perdón. Digo, no, no, yo te entiendo perfecto, si querés seguimos... Quiero cerrar. Aunque yo tuviera el poder, que quizás lo tengo, de sacar a alguien, nunca lo haría en mi vida, porque tengo ética. Jamás en mi vida yo haría semejante vergüenza. Solo lo que dije que quería que pidiera disculpas. ¡Gracias!